Saludarles nuevamente, el tercer frente frío ingresa ya a territorio hondureño. Para ello conmigo el señor meteorólogo Don Luis Fonseca. Don Luis, frente frío débil o vamos a tener descenso notable en las temperaturas en el transcurso del día de hoy? Muy buenos días Don Luis Fonseca. Buen día, gracias. Así es. Tenemos el ingreso del tercer frente frío de temporada y pues este frente estará dejando lluvias en lo que es Islas de la Bahía, Cortés, Colón y Atlántida. Estas lluvias pueden ser hasta fuertes, moderadas a fuertes y en los demás sectores del país nada más tendremos presencia de lluvias y lloviznas débiles y dispersas más que todo en el centro y noroccidente del país. La capital de la república está teniendo ya esta hora de la mañana, como decimos popularmente en la sombra, ya se siente algún frío, algún descenso de temperatura. ¿Qué pasará en el transcurso del día, señor Fonseca? Bien, esta noche pues será un poco fresca, posteriormente para mañana la cuña de alta presión dejará condiciones frescas para la mayor parte del país y también en la capital. ¿Podemos avanzar un poquito el fin de semana, hablando de viernes, sábado y domingo, temperaturas agradables, frescas, por estos fenómenos? Así es. Ya para mañana tendremos un cielo bastante despejado, pero para hoy sí tendremos algo de nubosidad. Gracias, don Luis Fonseca. Saquemos chumpa, saquemos los chalecos, abrigos, porque el meteorólogo de profesión, don Luis Fonseca, nos ha dicho, ingresa ya el tercer frente frío al territorio hondureño. Descenso notable de temperaturas en el transcurso del día de hoy jueves 7 de diciembre. Junto a César Reyes, las noticias no paran en Noticieros Hoy Mismo.